Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital dos mil diecisiete y dos mil diecinueve como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Los martes por la tarde quienes trabajamos en los medios nos juntamos en la radio para compartir música, agendas, lugares y experiencias con quienes saben mostrar lo que hacen. Aquí comienza De Costa a Costa, con Fernando Costa, Paola Abondándolo y un gran equipo de profesionales. Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que... Muy buenas tardes, bienvenidos a De Costa a Costa como todos los martes a las tres de la tarde para disfrutar de nuestra música, de la radio que nos gusta, de talentos en toda América, y para que podamos estar unidos a través de la música, de las artes distintas y de nuestra gente. Y quien les habla, Fernando Costa, gracias a Julia Sánchez, nuestra operadora, locutora. Estamos conectados a través de la web en www.conexiónabierta.com.ar A todos los rincones del planeta, un saludo para todos los amigos que nos ven en España, Estados Unidos, en México, en Alemania, en... Hay gente que nos manda saludos habitualmente, y estamos allí haciendo la radio que nos gusta. Roxy Leone, mi compañera de la conducción, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, un martes más, con muchos, muchos artistas, buena música, así que muy contenta de estar en este programa con tanta buena energía. Me encanta. Y vamos a recibir a nuestra primera, ya lo vemos a Pablo Silva, que está en la República Oriental del Uruguay, el que va a estar los que escuchan solo la radio, lo van a ir escuchando en minutos nada más. Y a Cecilia Casado, nuestra amiga, artista, cantante, como todas, una voz inigualable en el tango a nivel mundial, una voz que nos representa en todos los rincones del planeta también, en Japón, en Europa, en Estados Unidos, en todos lados, y nos encanta que estés bienvenida. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Cómo voy a estar? Sí, realmente es un lujo, un placer para mí acompañarte. Roxy también, a todo el resto de los invitados. Un lujo este programa, Fer, con siempre tu excelente energía, tu calidez. Así que, gracias. Hey, sabés que te quiero un montón y que admiro tu laburo incansable para difundir la música del tango y estar presente en todos los lugares donde se puede. Otra compañera nuestra de la radio del equipo de Costa a Costa es Malina de los Ríos. Hola, buenas tardes, Male, ¿cómo estás? Hola, Fer, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, Roxy, toda la gente que compone de Costa a Costa. Hola, ¿cómo están? Bien, 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 acá. Y vamos a recibir también a un amigo del otro lado del charco del Río de la Plata, uniendo de Costa a Costa, literalmente, musicalmente, en este programa, a nuestro amigo Pablo Silva. ¿Cómo va? ¿Qué dice, Pablo, querido? Bienvenido a la Argentina, bienvenido a De Costa a Costa a este programa. Muchas gracias, muchas gracias por recibirme y es un placer estar aquí con Fernando y con toda la gente del equipo de Costa a Costa. Bueno, la verdad que una satisfacción tener, tenemos de todos lados, también se van a seguir sumando. Le digo que hoy somos una banda impresionante. Bueno, sabés que hemos llegado a tener hasta 16 grupos en el programa, en el aniversario, hemos llegado a tener 16 músicos y artistas en vivo, adentro del estudio, en un programa de una hora. Pero pudimos celebrar, era para celebrar, obviamente, el cumpleaños y solo pasábamos parte de su tema. Pero hoy tenemos un poquito más. Pablo, estás difundiendo nuevo material discográfico, estás difundiendo, después de una historia enorme en el rock montevideano, en el rock uruguayo, que trasciende fronteras. Estamos muy contentos de tenerte y que nos cuentes de qué se trata este material nuevo. Bueno, Mala Reputación es mi nuevo disco de estudio. Tras largas horas, como verán, ahora estoy grabando nuevamente un nuevo track para mi tercer disco. Y estoy en el estudio y, bueno, nada, es un placer para mí presentarlo en tu programa, Fernando, y con toda la gente que te acompaña. La verdad que es un placer. Realmente me siento halagado. Y, bueno, representa un nuevo escalón en la escalera, digamos, de la música, de mi historia. Y que, la verdad que me llena de placer estar aquí conversando contigo. Compositor, autor, hombre que se ha fusionado con muchos músicos del Uruguay y que participan en tus discos. Y la verdad que nos da placer poder mostrarle a la Argentina, a quienes nos están viendo en nuestro país y escuchando, y a quienes nos ven afuera para sentirse un poco más arraigados de sus costumbres y su música. Y la uruguaya tiene mucho de eso. La música uruguaya y argentina tienen una fusión constante. Hay un puente constante, artístico, que nos mantiene prácticamente hermanados, como siempre, y nos gusta difundirla. Así que, bienvenido sea. Vamos a hacer una cosa. Ceci, te invito también a Roxy Leone y a Male a que lo escuchen. Pablo Silva, material discográfico, presentación en De Costa a Costa por Conexión Abierta. Ahí estamos. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Siglo tras siglo, sigilo, sigilo or not, sigilo. Nosotros pensamos por vos, limpias tu alma, ensucian las sábanas. Y guardan tesoros, burocracia, solutan dos mil años de silencio. Saltan a la pista del mundo. Saltan a la pista del mundo. No te metas tu alma, es tan peligro. Entregas tu alma, es tan peligro. Entregas la tierra a cambio del perdón. Jesús se siente solo y llora por nosotros. Jesús se siente solo y llora por nosotros. Bienvenido a la música. Bienvenido a la Argentina, Pablo. Ahí está, Juli, haciendo tu música. Muchas gracias. Y aparte era él, porque estaba cantándolo juntos, escuchaban a los dos juntos. Me encanta. Ah, perdón, no sabía que se estaba con el micrófono abierto. Sí, sí, se escuchaba, se escuchaba también. Pero bueno, y está bien, es vos, es auténtico. Tenemos también que dar la bienvenida, porque somos una banda, les dije hoy, aquí en De Costa a Costa, a quien se está conectando también. Vamos a preguntarle en qué zona. ¿En qué zona estás vos, Pablo, de Uru? ¿Estás en Montevideo? Montevideo, al norte de Montevideo, es como si fuera, digamos, para el lado de Olivos, de Buenos Aires, digamos. Bien al norte, es un barrio, pero es como si fuera un pueblo que se llama Sayago. Mira, bien. Vamos a darle la bienvenida a quien se acaba de conectar también, Celeste Hornos, artista, ella, argentina, con difusión, con videoclips, con música, con disco, con todo el material para presentarnos también hoy. Hola, Celeste, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Encantada de estar acá con ustedes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me encanta lo que haces. Estuve viendo tus videos. Bueno, siempre te veo en pasión, pasan tus videos, y la verdad que me encanta lo que haces. Debo decirte que tus videos son súper originales, tienen muchísima coreografía, escenografía, me encanta la edición que tienen, así que te felicito. Me encanta tu trabajo, lo que estás haciendo, y sé que tenés un largo camino, que has vivido en España también, así que la verdad que se nota ese profesionalismo que traes. Gracias, Roxy. Gracias, Roxy. Es un trabajo que llevo hace muchos años, desde pequeñita que arranqué en la música, así que imaginate que, bueno, vos también cantás, te veo. Perdón, son compañeras de programa las dos, las dos son compañeras de pasión. Ahí se las ve a las dos, o a una o a la otra, pero están ahí. Está bien. De hecho, cuando vi a Roxy, digo, yo a esta chica ya la conozco, dije. Claro, estamos ahí en pasión las dos. Y bueno, vos sabés, Roxy, lo que es este camino. Entonces, nada, hay que ponerle mucho amor, hay mucho trabajo, mucha constancia. Hay que ponerle mucho amor, es verdad. Y la verdad que me siento identificada porque yo también canto desde muy chica. Y la verdad que hay que tener mucho amor por lo que uno hace y mucha constancia y paciencia en este medio. Así que son años de sacrificio y la verdad que me encanta porque estás ahora recogiendo todos esos frutos y lo que viniste cosechando a lo largo de tantos años. Y de tanta experiencia que has tenido en escenarios como, ¿estuviste en Barcelona, puede ser? ¿En qué parte de espacio? Sí, estuve en Barcelona, estuve en dos ciudades de Barcelona. Cuando llegué, caí en una zona montañosa que se llamaba Manresa, se llama Manresa. Y después, bueno, con mi familia decidimos trasladarnos un poco más a la playa. Viste que el argentino necesita un poco de playa. Y nos mudamos a Vilanova y la Geltrú, que es una ciudad preciosa que está ahí en la zona, al lado de Sitges, una ciudad muy conocida, muy turística allá de Barcelona. Y estuve ahí viviendo unos cuantos años, diría yo, unos aproximadamente siete años. Pero bueno, siempre extrañando mi tierra. Es como una cosa que fue un aprendizaje, fue lindo vivir allá, todo, pero no hubo una noche que no apoyaba la cabeza en la almohada pensando en estar acá con mis amigas, con nuestras costumbres, nuestra cultura que te tira tanto, sí. Y esto que te trajo ahora al mundo de la música, que nos tiene como protagonistas, gracias a... Le mandamos un saludo a Eri y a todos los difusores también que están promoviendo tu material. Vamos a escucharlo, vamos a compartirlo con la gente que está escuchando de costa a costa, para que Celeste Hornos también sea presente musicalmente en el programa de hoy. Julia Sánchez, escuchamos a Celeste. Gracias. A mí no me vengas con esa excusa vieja, lo que tienes tú a mí no me interesa, esto me lo pago yo, esto me lo pago yo. Trabajo y me manejo como quiero, nene no me vale tu dinero, solita, solita, sola, me siento mejor. Me dices que voy suelta de billete, dicho concreto tú solo prometes, solita, solita, sola, me siento mejor. Yo no necesito de tu cash, 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 no quiero vivir con una ratata, si te pido te quejas, monedita lo que das, no me alcanza para nada, esto me lo pago yo. Eso me lo pago yo, eso me lo pago yo, eso me lo pago yo. Me sigues de aquí para allá, quieres controlar, a ti que te importa lo que yo quiero gastar, date cuenta que en mis cuentas no puedes pagar, nene no me vale tu dinero. Me dices que voy suelta de billete, dicho concreto tú solo prometes, solita, solita, sola, me siento mejor. Yo no necesito de tu cash, 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 no quiero vivir con una ratata, si te pido te quejas, monedita lo que das, no me alcanza para nada, esto me lo pago yo. Esto me lo pago yo. Eso me lo pago yo. Celeste Horno sonando en De Costa a Costa, qué lindo, Celeste, me encanta, me encanta. Muy lindo, gracias. Gracias, chicos. Me encanta que les encante. Muy bien, quiero decirte ahí Raúl Almirón, dice, saludo querido Fernando, un compañero de Crónica y de varias productoras, el gran productor y iluminador también, dice, hermoso programa, un fenómeno, Pablo Silva, y las mujeres todas son unas diosas, abrazo grande, cuánta envidia. Bueno, sí, obviamente, aparte de talentosas, todas han venido besísimas, y no sabes, Julia, la que no se ve tan bien, es bella, son todas talentosas y bellas, es como complemento. Ahí se ríe, Juli. Vamos a hablar con Cecilia Casado, que fue una de las primeras ahí sentada en el banco, vino con la manzana, hicimos ilzada, la bandera, toda de tempranito. Y vamos a contar un poco del espectáculo que estás encarando, de los que venís haciendo y participando. Ceci, contame. Bueno, Fer, ante todo te felicito porque me encanta la diversidad de géneros y de estilos musicales que traes a tu programa, me parece que eso es fantástico. Porque, bueno, la música ya lo sabemos, más allá del estilo. Es importante. Sí, claro, sí, claro. Con respecto a los shows, bueno, inmensamente feliz, me siento bendecida después de un año de volver a cantar presencialmente. Vengo haciendo streamings, bueno, con la compañía Tango Desire, que es con la que trabajo, Sur Tango Show, otros streamings que hemos hecho con otros cantantes y bailarines. Pero este viernes pasado tuve la oportunidad ya de comenzar en el Centro Asturiano, que es el restaurante de un club tradicional de Vicente López, con un lleno total, con todo de todos modos, el protocolo. Pero sinceramente me llamó la atención la cantidad de gente que había venido. Evidentemente todos estamos ávidos de ver un espectáculo nuevamente en vivo. El sábado también canté en un homenaje a la Semana de la Mujer en la Plaza de Vicente López, en Urquiza y el Río, que también fue un evento muy lindo. Y anoche tuve también la oportunidad de estar en el Hotel Sofitel, en la calle Posadas, junto con la compañía Tango Desire. Y también, digamos, es maravilloso cantar presencialmente con un público que te está escuchando, que te está sosteniendo de algún modo, que te genera ese feedback que quizás lo virtual no lo tiene, o por lo menos uno no lo ve, o quizás lo grabás antes y no lo podés palpar. Y este 21 del 3 me presento también en un streaming muy importante, porque el año pasado, en noviembre, teníamos que estar en China para un espectáculo mundial. Obviamente no pudimos viajar, pero realizamos el streaming, lo hemos presentado, quedamos bárbaros. Y el 21 por streaming, por Tiquetoy, se presenta. Y el 9 de abril voy a estar junto con el Chiqui Pereira también. Sí, que me avisaron, la semana que viene seguramente vamos a hacer una nota con Chiqui Pereira también, tanguero histórico, de grandes valores y de tantos escenarios como vos, ¿no? Porque, ¿cuántos, treinta y cuantos años? Treinta y pico de años que nos conocemos, ¿eh? Sí, de que éramos chiquititos. Exactamente, 30 años del grande bus que yo tenía, 29 años, 30, sí, éramos muy chiquitos los dos. Bueno, siempre te menciono a tu papá porque yo, al igual que a vos, le tenía una admiración con esa voz, esa presencia, esa calidez. Vamos a contarle a Pablo que mi padre también es locutor, y ahora tengo un hijo que también es locutor, o sea, tres generaciones de locutores profesionales, de conformación académica, con título profesional, así que tres generaciones vivas y activas de locutores. Qué lindo. Ahí estábamos, nos fuimos cruzando. Por eso te cuento, Pablo, por ahí nombramos a algunas personas que quizás no están dentro del núcleo de promoción. Ceci, me muero por escucharte un cachito a Capeta. Por favor, esa voz. Queremos escucharla. Te cuento que este viernes también voy a estar en un evento en Victoria, San Fernando, que va a ser un evento también muy importante al aire libre para aquellos que puedan acercarse. Bueno, también los quiero felicitar a los artistas que he escuchado, porque la verdad es que me gusta muchísimo lo que hacen cada uno en su género. Bueno, a ver, ¿qué cantamos? Lo que quieras. Cualquier cosa te sale bien, Ceci, tenés una voz hermosa, un carrerón. Así que es un placer, queremos escucharte. Lo que sea. Bueno, vamos a hacer un pedacito de un vals, así matizamos un... Vamos. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas. Pero esa añoranza apacó la templanza suave del rosal, todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un paz, revivió, revivió. En las voces dormidas del piano y el conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá, llámalo, llámalo. Viviremos el cuento lejano, en aquel caserón de Belgrano, me siento alericano, nos llama mamá. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso escuchar esa voz! Imagínense con además sumarle todos los músicos en vino, te vibra el pecho. No, se puede creer. Tenemos un tema musical ahí para escuchar también, para compartir con todos ustedes. Estamos en De Costa a Costa. Esta ciudad está involucrada sin saber, por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal, vuelvo a ver que la magia de un ritual. Yo soy de aquí y otro lugar no puedo ser, me reconozco la postura de volver. A reencontrarse en mí y otro lugar después, las cosas que perdí, la vida que se fue. Seguiré y casi estoy, no me perdí, se siento que me voy, no me quiero ir. Toda en la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa del pantalismo de su propio ser. Y estoy pisando tus manosas y reciéndome las rosas. Por ver esta ciudad, no sé si existe, si es así, o algún poeta le ha inventado para mí. Es como una mujer, torpética y fatal, viviendo los sacrificios hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el piso abierto en la mesa de café. El sentimiento rompido, la mano fraterna, el rostro del amor en mi lugar. Ya sé que no es casual, no haber nacido en ti. Cecilia Casado, señoras y señores. Qué lindo, qué lindo. Está una maravilla ahí con los músicos escuchándola. Hermoso. Está Celeste Hornos, está Ceci, si me ibas a decir, te escucho Ceci. Es que bueno, ellos que son todos artistas, cantantes, comprenderán. Esto está grabado en vivo en un espectáculo que hemos hecho en Francia el anteño pasado. A veces uno enseña lo que tiene grabado de estudio porque está muy prolijito, porque uno lo puede, en mi caso, lo grabo muchas veces hasta que queda un poco conforme. Pero el vivo tiene esa energía que realmente, aunque no sea técnico. Tiene la pasión, pasión. Se siente eso. Así que a mí me gusta mostrar el vivo que las grabaciones, que me recupen un estudio. Pablo, te hago una consulta para vos, Pablo. Adelante. ¿Cuáles son los vivos que más te gustan en teatro abierto, en auditorio, en algún teatro cerrado, boliche más chico? Me gustan, digamos, al aire libre y me gustan, si fuera posible, de tarde. Un lugar abierto, así donde uno pueda disfrutar un poco del sol, de esa energía que es diferente que tocar de noche. Tocar de noche es lindo también, pero yo prefiero siempre en los lugares donde, en un parque así, que monten un escenario y que haya luminosidad, se pueda ver un poco más el horizonte, la gente, cuántos hay. O sea, estar, me parece que eso es muy, muy, muy agradable, muy lindo. Pudimos hacerlo una vez acá en el Perado. Y bueno, nada, eso, me encantó, la verdad que me encantó. Y Celeste, ¿cuál es el lugar que te gusta para cantar, para tocar, para presentarte? Mira, si me gusta, me gusta mucho, por ejemplo, de noche, en los boliches, tener la gente ahí, como muy a full, con muchas ganas de gritar, de cantar, eso te tira mucha energía. Pero sí, también me gusta tocar al aire libre, de hecho, tuve la posibilidad de, a ver, la escuchaba Cecilia Casado, que estuvo cantando en Vicente López, y tuve la posibilidad de cantar en muchos eventos de Vicente López, que lo hacen ahí, frente al río, es re cálido, re lindo. Le mandamos un saludo a Javi también, que está ahí, es responsable, nos conocemos desde los 11 años con Javi. A Javier, bueno. Del mismo barrio, sí, 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 de allí. Y le mandamos un beso, Javi. Fue novio de mi mujer, de la que hoy es mi mujer, él fue novio, uno de los primeros novios de mi mujer. Mira, qué locos. Él pertenecía al grupo Complot. Claro, él cantaba en Complot, sí, 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 es así. Me da gracia porque, le mandamos un beso a Javi, no hace mucho en la cuarentena, me puso a encontrar fotos muy antiguas de cuando yo era chiquita, cuando cantaban en Canal 2, en el pleno sábado, se llamaban en aquella época. Y yo tenía 10 años ahí, y me acuerdo que tengo una foto con Javi abrazado y se la mandé con el pelo largo, no lo podía creer. Claro, usaba el pelo largo, el grupo se llamaba Complot, y en esa época, cuando empezó Pasión Tropical, con la Tota Santillana y Marcela Baños, yo era el locutor que hacía los comerciales, digamos, los chivos, como era el único, digamos, recibido. Marcela después, obviamente, se recibió de locutora, pero estaba la Tota Marcela, y yo era el tercero que hacía los chivos, presentaba los boliches, las fechas, las revistas. Y ahí él venía también a cantar cuando explotó Rodrigo, digamos, cuando resurge el cuarteto aquí en Argentina. Bueno, y desde esa época, nos conocíamos desde antes, cuando éramos pequeños. Canté una vez en ese programa. ¿En Pasión Tropical? Sí, con un grupo, no sé si te acordarás, ¿no? Era un grupo de chicas, que eran todas chicas. Ajá, ¿y cómo se llamaba el grupo? Sustancia de Amor. Y qué loco, ¿no? ¿Ahí en el 9, en Azul Televisión? Sí, en Azul Televisión, fui una vez al estudiador de ahí. Claro, en ese momento yo era la voz de Azul Televisión, por Azul Televisión, Sabrina, la bruja adolescente. Y venían todas las promos en ese momento. Roxy Leone, Roxy Leone, escucha bien. Tiene el material nuevo para presentar el tema nuevo de ella, para que podamos compartir todos, y que está trabajando ya también con videoclips y con todo, pero quiero que presente el tema que tenemos listo acá, que vamos a pasar hoy. Hoy vamos a pasar el que pediste. Ya se lo pasamos a Juli. Voy a pasar el muy imposible hoy. La próxima semana o la otra vamos a estrenar el tema nuevo con el video, porque estoy esperando a filmar el video, que lo vamos a hacer el 26, el sábado 26 de marzo. Así que bueno, estaremos presentando todo y por supuesto va a ser de estreno en De Costa a Costa. Hoy vamos a escuchar Amor Imposible, que es un tema nuevo también, que también estoy haciendo la presentación en diferentes lugares, haciendo la difusión. Así que para todos los que quieran escuchar Amor Imposible en De Costa a Costa. Y con eso nos vamos a la pausa. Amor Imposible Ahora te fuiste otra parte Yo no quería dejarte Y es que no he dejado de amarte Yo no consigo olvidarte Como quisiera besarte Fuiste mi gran amor Te di mi corazón Tan imposible Me dejaste con un gran dolor Yo ya encontré otro amor Debes saber Desde que te marchaste Desde que te marchaste Me has seguido ese dolor Yo no puedo entender Porque nunca fue nuestro amor Fue tan difícil dejarte Ahora te fuiste otra parte Yo no quería dejarte Y es que no he dejado de amarte Yo no consigo olvidarte Como quisiera besarte Fuiste mi gran amor Te di mi corazón Tan imposible Me dejaste con un gran dolor Yo ya encontré otro amor Que de mi piel cuidó Porque ahora vuelves Y me traes esa confusión Estamos conectados Búscanos en Facebook Como programa de Costa a Costa Quiero al tango en la educación Y quiero al tango en la televisión Sumate www.quieroaltango.com Estudio de grabación Programas radiales Demos Locución CGH Grabaciones profesionales CGH grabaciones Arroba Fivertel Punto com Punto ar Ser locutora para mí es Ponerle voz a las emociones Ser locutor para mí es Tener el poder De acompañar Informar O entretener a alguien A la distancia Lo cual te da la posibilidad De multiplicar Esa compañía Por diez Por cien Por mil Ser locutora para mí es un sueño Desde chica jugaba a dar noticias Frente a la tele O tal vez grababa algunos cassettes Si soy de esa época Y era la conductora De un programa de radio Sociedad Argentina de Locutores Con voz desde 1943 En De Costa a Costa Tengo un tema Ponelo, ponelo Dentro del hombre duerme aquel niñito Que tiene miedo de andar solito Que va rezándole a su diosito Pasando la mochila de a poquito Es un mal diente pero tiene miedo Sabe que en tu mirada está el consuelo Es el momento de empezar de nuevo Daría lo que fuera por llevarte al cielo Pasamos de la mano No quiero ir de a poquito Que todo el mundo sepa Que no quiero ser tu amigo Si cuando nos miramos Si cuando nos besamos Ya me quedó bien claro Que este amor es un regalo Pasamos de la mano No quiero ir de a poquito Que a mí ya no me importa Lo que digan los testigos Si yo a vos te amo Y si venís conmigo Ahora es el momento De formar nuestro destino Ven, 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 ven Ven, ven, ven Oh no Acá estoy No tienes que pedir permiso Mi corazón es tuyo, nene Yo te lo aviso Y cuando me besas Te despegué del piso Lo nuestro pinta y pa' compromiso Y vamos a tener Tres, cuatro, cinco hijos Que yo no estoy dudando Que lo he decidido Hallamos de la mano Es que bien nuestro destino Y una casita linda Al costado de ese río Ven, ven, ven Qué lindo Bueno, ahora tenemos Al polaco y a Nathalie Pérez Sonando también Vamos a pasar Cuando pasemos música No los artistas Están aquí Compartiendo con nosotros Pasamos duplas Varón y mujer De temas que han sido conocidos Este fue Un lío bárbaro Porque se rumoreaba Que andaban juntos Y la mujer del polaco Lo echó a la casa En ese momento Al polaco siempre Se le rumorean Se le inventan romances Algunos que son ciertos Otros que no Es algo bastante común En la vida del polaco Vive, vive siguiéndose afuera Pobre Lo viven sacando afuera de la casa Y te vas Puto Y hasta por las dudas Ellas ya lo sacan de la casa Pero estamos haciendo De costa a costa Estamos disfrutando De nuestros artistas Nuestra música Bueno, Male tuvo que desconectarse Porque bueno También ella se conecta Para poder estar un ratito Con nosotros Y como Nos pusimos a hablar Estaba trabajando Y como estaba trabajando Bueno, la llamó Su jefa Por Zoom Y tuvo que desconectarse Por ahí se conecta nuevamente Y la tenemos Para que nos haga su comentario Pero lo lindo Que esté presente también Vamos a contarle a la gente Quienes se han conectado Con nosotros Y nos han estado escribiendo Y nos han estado escribiendo Ahí está Diego Perry Dice Gracias Fer Siempre apoyando Otras movidas culturales Y a todos nuestros músicos Diego Perry Gran difusor De artistas Nos conocemos Nos conocemos Cuando difundíamos A los caballeros De la quema Y cuando íbamos a hacer Y andaban haciendo gira Por todos lados Felicitaciones Dice Raúl Almirón Fer Por mostrar a tantos artistas Qué hermosa voz Que tiene Cecilia Y todas Son bellísimas Esas mujeres Saludos a todos Estoy trabajando Y no quiero dejar de mirarlos Es impresionante Pablo Chapa Racing Del equipo De la escudería Chapa Racing Están viendo Ahí toda la banda Le mandamos un saludo Muy grande Son los que tienen A mi Mi leoncito Lo llevan Maravillosamente bien Y uno puede andar Por todos lados Y rutear Rutas argentinas Como 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 se debe Gracias A Baichapa Racing Que está en el Barrio de Matadero En Uwak Entre Araujo Y Basual Lo encuentran Una escudería Llegás con el auto Se vienen todos Encima del auto Y lo desarman Y te lo dejan nuevo Parece que te vas Con un cero kilómetro Cada vez que pasás por ahí Un saludo muy grande A Pablo Y bueno Me encanta Porque muy buena gente Tiene un limonero hermoso Cada vez que va Te volvés con una bolsa De limones Geniales Para hacer Lemon Pie Bueno La cocinera Roxy Leone Sabe de que estoy hablando Porque ella es muy cocinera Hace cosas Es la chica avena Cocina todo con avena Todo lo que hace Lo hace Lo hace con avena Es así Bueno Es muy buena Para la salud La avena Si la recomiendo Para espanizar Está buena Para ser milanesa Más que nada Sí, sí Cuando le preguntan ¿Por qué está así? Es porque come avena Chicos ya saben Ese era el gran secreto De la belleza argentina Comen avena Miren cómo están Las tres Cecilia Casado Celeste Horn Y Roxy Leone Malena Malena No sé si yo puedo dar Un ejemplo así como Roxy Difícil No estoy nunca en la cocina No me gusta la cocina ¿Qué tenés para comer? ¿Cuál es tu plato favorito? Mira Mi plato favorito Porque me lo hago yo Y lo que hago Fideos Así con aceite y queso Mucho queso Ah bueno Bien Está bueno Es una buena propuesta Está bueno Ceci ¿Cuál es tu plato favorito? Mira Yo me la paso Cocinando Con todos los integrantes Que tengo en la familia Pero a mí La verdad es que no sé Si es porque estoy Tan cansada de cocinar No me pasa como Roxy A mí me cansa Que todo me gusta Mucho las ensaladas Qué sé yo Me gusta mucho el risotto Particularmente Con mucho queso Muy bien Pablo querido ¿Usted cocina? ¿Le gusta un plato en especial? Amo cocinar a la parrilla Asados Pescado Asados y pescado Muy bien Lo que más amo Es como un ritual El pescado envuelto en aluminio O directamente sobre la parrilla No Qué rico Sí Con papel de aluminio Pero nosotros le ponemos Como una hornacha Así que se quema Con aceite ¿Viste? Aceite de oliva Tranquil Algún condimento Y queda impecable La verdad Pero Pablo ¿Vos te gusta cocinar? ¿O te gusta comerlo? Ambas Ambas Me encanta Pero eso Lo tengo que hacer con tiempo Por ejemplo El fin de semana Ya tenemos preparado La parrilla Con leña Pescado Así ya Lo vamos a comprar El día anterior ¿Viste? Bien Todo un ritual Todo un ritual Bueno mi casa es MasterChef Más o menos En mi casa es MasterChef De hecho He participado de los cocineros argentinos Y me gusta prepararlo Ah qué bueno Incluso hay pocos ingredientes Si inventamos algo Y se sirve comida de chef Parece ahí Sí Claro Orgullo de cocinar Y así estoy Y así estoy también Pensaba 40 kilómetros Cuando estuve en casa Así quedé Tu mujer Tu mujer encantada Sí Ella obviamente Porque le alivio Todo Cuando yo me cocina Cocina vos Que se comen todo Qué riquísimo Todo Así yo descansé Un poco Y a mí me encanta Así que le doy Tranquilo Ahora que estoy de vacaciones Bueno Julia Sánchez Tiene preparado otro tema Vamos a compartirlo con todos ustedes En De Costa a Costa Gracias por estar con nosotros Nos vamos a las 16 Unos minutitos antes Pero escuchen Preparada Que es Inigualable De Costa a Costa La pasamos muy bien Entre amigos La pasamos muy bien La pasamos muy bien Driving in a fast car Trying to get somewhere Don't know where I'm going But I gotta get there Defer me siento perdido Inquieto solo y confundido Entonces me a todas las estrellas Y al mundo entero Le doy vuelta I'm singing for somebody like you Sort of like me, baby Yo canto para alguien como tú Con la oreja en el ar Oh, 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 oh Na, 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 na Oh, 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 na, na Estoy buscando ese momento La música que cuando llega Me llena con su sentimiento Con sentimiento, vida llena Walking down the sideway Looking for innocence Trying to find my way Trying to make something Trying to make something Yo canto para alguien como tú Solo como tú, baby I'm singing for somebody like you What about you? I'm singing for someone Someone like you Tú dime a quién le canta Cause there's something Lindo, ahí lo teníamos a Alejandro Felicia aquí sonando Dupla increíble también Podemos llegar a estar toda la tarde pasando duplas Porque hay maravillosas Me acuerdo una de que hacía Kenny G Con 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 Celine Dion Después había otra que hacía Kenny Rogers Con Olivia Newton-John Después había una de John Travolta Con Olivia Newton-John Joy Cooker Con Jennifer Warren Había un montón de artistas Para poder pasar Hombre y Mujer Tina Turner Con Ero Ramazzotti Infinidad de artistas Y hay tardes de duplas Hoy hacemos Tardes de duplas Y la música de nuestros artistas Pablo Silva ¿Dónde te vas a estar presentando? ¿Cómo se va a llamar el disco final? Cuando termines de grabar todo Contanos Te cortó tu audio El audio cortado Fíjate Ahí toca el botón Estamos ¿Ahora sí? Sí, perfecto Genial Muchas gracias Bueno, estamos presentando justamente La banda se llama The Monkeys Show Es una banda itinerante Donde cada uno de los integrantes Puede hacer Su presentación individual Sin dejar Porque cada uno tiene proyectos individuales Aparte Algunos tienen una banda Otros están absolutamente como solistas Entonces La idea es empezar a trabajar canciones de todos Y a mediados de año Vamos a hacer la presentación En el caso mío De mis dos discos Yo tengo dos discos Uno se llama Sallago Y el segundo Nuevo que estoy sacando ahora Que se llama Mala Reputación Sí Estamos trabajando canciones No solamente de esos dos discos Sino Canciones de los demás También Que se van a presentar Como van En formato banda De muchos estilos musicales Justamente ¿Quiénes te acompañan? ¿Quiénes son los que te acompañan? Conta, nómbranos Pablo Ferrando Guitarista Carlos Dicebo Que pertenecía a una gran banda de acá de Uruguay Que se llama Siddhartha Edgardo Regueira Que él tiene su proyecto musical solista Que hace música electrónica Y hemos compartido algunas canciones Y las tenemos en el disco Mala Reputación Él va a tener un espacio Donde él va a estar solo Proyectando su música electrónica Y nosotros Vamos a hacerle banda soporte a él Este Y tenemos a Chet Cipier Que es de Venezuela Es una cantante Que Cantaba en la filarmónica de Caracas Y ahora Está acá viviendo en Uruguay Y bueno Es parte de Y hay un bajista también Fernando Miquelis A ver ¿Qué estamos escuchando ahora? Que está poniendo Julia Sánchez De fuego A ver Un poquito, Juli Ah, el diablo y mi corazón Era un pibre de barrio Con el diablo Con el diablo Y con mi corazón Les pido perdón A quienes amé Les pido un favor A quienes harí Y no mire No mire Es así Come on, baby Comprendo por qué Comprendo por qué Yo me dejé Lo que era avanzar Es lo que fui a entregar Mi corazón Era un pibre de barrio Era un pibre de barrio Con el diablo En mi corazón Pablo, ¿dónde puede ubicarte la gente? ¿Cuándo entra? ¿Cómo figuras en las redes sociales? Contanos Estamos Como The Monkeys Show En Instagram Facebook Y YouTube En las tres redes Me pueden encontrar También como Pablo Silva Mono Y ahí se pueden conectar Y escuchar Los dos discos Acaban de ser subidos A todas las plataformas Spotify iTunes Amazon Toda esa enorme cantidad Que son más de 40 plataformas Van a estar Ayer los terminaron de subir O sea Bandcamp Soundclan Están en todas En todos lados Los pueden encontrar Este Y bueno Nada No me acuerdo Que otra cosa te iba a decir No Estábamos contando a la gente Y quiero agradecerle A Diego Perry Que nos acerca Tu material Para poder fundirlo En la radio Absolutamente Un genio Un genio total Diego Un abrazo gigante Acá del otro lado del charco Justamente ahora El tipo que tiene fotos Con los Rolling Stones No es que tuvo con cualquiera Y te estás llevando a vos Pablo Es así Yo ya le dije Yo ya le dije Yo ya le dije Que hasta Mick Schager No paro Es así Bueno Ceci Vamos a repetirle a la gente Donde vas a estar En los próximos días El viernes 19 En Victoria En la Plaza del Bicentenario En San Fernando El 26 Voy a estar acá En el teatro Hay uno que está acá En Villa Porredón Bueno Ahora no me acuerdo El 21 Pero te pueden buscar En las redes Te pueden buscar en las redes Como quien En Facebook Cecilia Casado YouTube Cecilia Casado También en Spotify Las plataformas que mencionó Juan Después También estoy en YouTube Como Cecilia Casado Dije Y en Instagram Ceci Casado Tango El 21 Se realiza el streaming Por Facebook Por Tiquetoy Y después El 9 de abril Con Chiqui Pereira También Tiquetoy Y Tiquetoy Live Todo el mundo Yo te cubro Cuando vos decís Tiquetoy Como no lo podés decir Porque no sos locutora Yo te digo Tiquetoy Y ya te cubrí Por favor Estoy por Tiquetoy Cecilia Casado Y Celeste Contanos un poco Donde te pueden encontrar También las redes Bueno Bueno, sí La red que más uso Es Instagram Ahí es la red más directa Celeste Hornos Y después Muchísimos seguidores Vamos de a poquito Siendo un grupito No considero que Tenés un montón Tenés un montón Como cuántos son 300.000 Cuántos son No Estás exagerando No, no Algún día Algún día se va a llegar a eso Con Con mucho trabajo Bueno El Facebook también tengo Lo que pasa que estoy un poco Con el Facebook Tengo como dos o tres No sé Medio enquilombada Tengo que ordenarme ahí Pero bueno Los invito a que se suscriban A mi canal de YouTube Que es donde voy subiendo Cada uno de los temas del disco Que Prontamente voy a tener Novedades Del próximo lanzamiento Así que Gracias a todos Y bueno Que disfruten De todo el trabajo Que te ven en los videos Que la realidad es eso Que Hay un gran trabajo De un montón de personas Que le ponen su pasión A lo que hacen Y eso es el resultado Nombrame algunos Algunos de los que trabajan con vos Vale la pena No, bueno Sí Está Random Audiovisuales Que es Los chicos de una productora Que ellos arrancaron conmigo En la creación De estos videos A Agustina Pandolfine Que es mi mano derecha En lo que es la artística Después, bueno Tengo fotógrafas Como puede ser Betsy Garage Que es de Instagram Después, bueno Peinadores Cristian Correa Que es quien me peina siempre Maquilladora también Jimena González Bueno, tengo un montón de gente Que La llamo Y están ahí Che, te estuve mirando Y no me nombraste No me nombraste Un saludo Y Roxy Siempre Siempre los nombro Siempre Les pongo ahí Quien me maquilla Porque son siempre los mismos Los tres videos Los trabajé con las mismas personas Coreografía Ivana Zagra Compañera Co-conductora Te cuento Mi compañera Co-conductora Tiene una persona Que Que la viste Que vieron que Diosa Que sale siempre Sale impecable Las fotos en YouTube Las siguen por todos lados Impecable Vamos a nombrarla Querida Roxy A tu vestuario Bueno Astridis Astridiaco Astridis Diseñas Así que les agradezco Agradezco a Marcela Candales Que es la productora Que me va a hacer el video A fin de mes Para que puedan todos Ver el resultado De tanto trabajo Que estuvimos haciendo Coreografías Y todo este nuevo tema Que se viene Que se llama No me busques más Así que muy pronto Estarán en infusión Repetimos ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? No me busques más No me busques más Bien Así que bueno Los invito a todos A que me sigan En mi nueva cuenta De Instagram Ya que la otra Me la han hackeado Que es Roxy Leone Ok Y mi canal de YouTube También como Celes Que invitamos A que se suscriban Porque de esa forma Pueden ver los nuevos Lanzamientos Los nuevos videos Así que mi canal de YouTube Es Roxy Leone Así que bueno Están todos invitados A que se suscriban Al canal de cada uno De los artistas De Ceci Casado De Celeste Hornos De Pablo Silva Y de quien les habla Roxy Leone Que pueden ver todo ahí Me encantó chicos Los felicito Quiero aprovechar Para felicitar Todo el trabajo Que están haciendo Es genial Sigan adelante Y me encanta ver Tanto talento Y que puedan apostar A la música Y seguir adelante Así que los felicito Gracias Vamos a saludar A Pablo Senantoni También Que te da Por supuesto Un gran abrazo A él A Pablo A Walter A toda la gente De pasión Bueno Y a tus músicos También Ahí lo teníamos A Lupiano También Y al músico Con vos Así es Así es A todos A todos Un beso grande Y gracias Por seguir adelante Y estar siempre Bueno Fíjense que quedan Dos minutos nada más Nos estamos yendo Pudimos pasar un poquito De material de cada uno Si Pablo Me querías decir algo Destrabá el audio Y me lo decís Destrabate el audio Y me lo decís Ahí está Quiero agradecer Quiero agradecer La presencia En este espacio Tan maravilloso Fernando Y quiero felicitar A cada una De las cantantes Que escuché Que me encantaron Cada una En su estilo Y eso Es muy lindo Sabés Poder compartir Y tener Estilos diferentes Es fantástico De eso Se trata la música Tratar de que Todos podamos Aportar Desde diferentes Puntos de vista Expresarnos Interpretar La verdad Que la felicito A todas A las tres Y bueno Nada Un saludo gigante Un saludo gigante Desde acá Desde Montevideo, Uruguay Y les agradezco Muchísimo a todos Por la conexión Y bueno El tiempo dispensado No, por favor Es un placer Para eso hacemos radio Y por eso nos gusta Difundir a nuestros artistas De toda América Y de todos los países Cuando hemos tenido La oportunidad De hacerlo Señoras, señores Querida Julia Sánchez Te dejo el último tema musical Queda prácticamente Un minuto Para que nos vayamos Gracias Celeste Gracias Cecilia Casado Gracias Mi querida Roxy Leone Bellísima como siempre Pablo Silva Gracias por estar Abrazo a todos Nuestros hermanos uruguayos Y cuídense mucho Porque el COVID No se terminó Hay que cuidarse bastante Para poder Protegernos a nosotros Y a nuestros seres queridos Señoras, señores Nos encontramos el martes Que viene a las 3 de la tarde Y de costa a costa Por Conexión Abierta www.conexionabierta.com.ar Roxy, un placer Los momentos de los dos La distancia Las pasiones De costa a costa La pasamos muy bien Entre amigos Encontraron a Don A